Dolor y tristeza ha acusado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del congegimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción de Gamarra Cesar. La víctima fue identificada como Jaider Figueroa Delgado de 19 años, quien era integrante del fútbol de la estación, quien se trasladaba en una motocicleta cuando perdió el control e impactó contra un muro muriendo en el sitio. Dolor y tristeza ha acusado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del congegimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción del municipio de Gamarra Sur del Cesar. La víctima de este siniestro vial fue identificada como Jaider Figueroa Delgado de 19 años de edad, integrante del equipo de fútbol La Estación y con el cual se encontraba cumpliendo las fechas correspondientes a un torneo que se disputa en el corregimiento de Puerto Viejo en Gamarra. Figueroa Delgado se trasladaba en una motocicleta de la cual perdió el control, se salió de la vía e impactó contra un muro muriendo en el sitio. Autoridades de tránsito no han determinado las causas del accidente, por lo que iniciaron las investigaciones para establecer si fue un microsueño o imprudencia por parte del joven motociclista. La policía de tránsito llegó hasta el lugar del siniestro vial para realizar la inspección técnica al cadáver y su traslado hasta Medicina Legal en Aguachica. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.